JAJAJAJAJA OMO SAI ANSI Epoints 합니다 Gaste bien con aquí en el Ibeiro Quien de este muate aquí en el Seyrué Es con rega chaca, chingo, borioka Cango, coro, hay gacuan, sogo te oca Aga y cata, fuga, te que ambo, y Es con rega un viejo story Mato como aquel, como calle a caroara Su calle, gati, la presa, gatoara Es con rega muy grande a guitarra Con boya y que tienta guitarra En Cien de cinco rumus No voy a arriesca, con gogo te vi En Cien de cinco rumus Ogo ser a montos, pi! Ogo ser a montos De mi tumba vita humerane Ogo ser a montos De mi tumba vita humeranane Ogo ser a montos, El mato, ho Ancheramonto De mi tumba vita humerane También se da montos De mi tumba vita humerane El andirodito chayete nanti Mampi nagache pa manentiri Enseye yabo no te jugati esiri Tuo si vi monto kongo a kire diri Si asato beka se enkorampi Se nge enche ragero chande ke kiri Tigan kongo genki asegasi Ogo setia banda sebosi Oko rama avante mi tanda weta Nolcho nyoru a kuchera ingi Enseye de zingorumu Enseye de zingorumu Enseye de zingorumu Togon seramonto Nebitu mabitou merane Togon seramonto Togon seramonto Nebitu mabitou merane Togon seramonto Nebitu mabitou merane Togon seramonto Nebitu mabitou merane Enseye yabo no te jugati esiri Tuo si vi monto kongo a kire diri Si asato beka se enkorampi Se nge enche ragero chande ke kiri Togon seramonto Nebitu mabitou merane 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 Togon seramonto Togon seramonto Nebitu mabitou merane Togon seramonto Nebitu mabitou merane Togon seramonto Nebitu mabitou merane Gracias por ver el video.